Eso era el verano. Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Gracias! 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 ¡Hala chicas! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Las aman! ¡Sí! ¡Pero son más bonitas, no! ¡La tamaño! ¡No te quiero! ¡Ay, mi hija! ¡Han venido una tapa! Hola, María. ¿Qué tal, chicas? Pues ha venido uno de pecatamiento y otro de pasillitos, porque los pasillitos me van quedando un poquito de cada edición, pues un par de ellos, los tres, los otros, se estuvo viniendo muy bien, han desfaltado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!